Están cerrando con el ojo compañero Todavía ni aclara nada Ya tenemos primero ya Buena, buena Aquí está la Luli 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 Tienen que armar Buena, buena Es tremendo Mira, parece Oye, parece que es negro Los lomos negros Tremendo Los venían por aquí atrás Ya, ya, ya Aquí, 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 lo pillaron Ahí, ya Toma Este es para la perra chica Vamos Mira Mira Me voy a frecar esa Eh, mira Eh, mira Eh, mira Eh, mira ¿Cuál es ese? Oh Ya, ya, ya La Luli Eh, mira, mira Mira, mira Ya-a, kiosi Ya, pinta, pinta... Mira, mira M querida, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Aca 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 Mira Lo pillaron? Estaba bien loco Se pide el gringo Se pide el gringo Se pide el gringo Se pide el gringo Todavía no aclara nada Ya tenemos que ver ya Buena, buena A la secrita, aquí está la luna Luli, Luli Luli, Luli, aquí Ahí está vivo Luli, Luli Ya, Luli Ya, Luli Luli, Luli Ya, ya, ya Econio, Econio Econio Allá, allá, allá Mira, mira, mira Mira, mira, mira Me gustó la perra, con El conejo El conejo El conejo Allá, allá, allá Viene para acá Venga Venga, camión Ahora, cuya no va Van bien los perros aquí, hombre El cubano, el cubano ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Sí ¿Qué fue? Pasaría para allá uno, lo vimos Lo pillaron Pillaron uno para allá, donde estuvo Rodolfo Allí, allí, para adelante, para adelante En el árbol de Rodolfo, en el árbol grande ahí En el grande ahí lo pillaron Salen de ahí, salen de mierda Otra más Llámalo, llámalo Salen, salen de mierda Salen de mierda Salen de mierda Tienen que armar Buena, buena Es tremendo, mira Mira, parece Oye, aparte que es negro el culiado Los lomos negros Tremendo conejo Buena, buena, el segundo Vamos para allá Qué agua, hanno Qué gueろ Ella Mira, mira ¡Ven, hijita! ¡Afa! ¡Ven, chupeta! ¡Ven! 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 ¡Aquí está arriba, y el orillo! ¡Ven! 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 Saben para acá muño. Esparrilla. Al south. Veis que los saben para acá. Nos saben, aquí los Josh's. ¡Friller! 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 ¡Madre! ¡O es cubano! ¿Es la mili? Luli, cálmate. 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 Draiver, cálmate. Miren, no pasa ahora. Miren, no pasa ahora. Miren como la concha. Miren, por aquí los conejos. Van a rentar para acá los conejos. ¡Lay acá! ¡Lay acá! ¡Lay acá, venga! ¡Lay acá! ¡Ya Juan, ya Juan, ya Juan! ¡Van a rentar un pa' caro este! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí salió el robo! ¡Aquí, aquí, aquí, ahí, 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 ahí! ¡Ahí son dos pon! ¡Ahí son dos pon! ¡Ahí son dos pon! ¡Ahí, están dos pon! ¡Ahí son dos pon! ¡No lo dije yo! ¿Qué hay a rentar acá? ¡Ahí son dos metros. Allá lo crean. 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 ¡Aquí! 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 ¡Tú que vais para allá corriendo y sale para acá! ¡Sale solito! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Me salió el perro nuevo! ¡Aquí! 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 ¡Para adelante va! ¡Aquí! ¡Ahí la puerta está por allá! ¡Aquí! Luli 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 ¡Honja! No hay ni un perro aquí ¡Aquí! ¡Aquí! ¿A dónde? ¡Aquí, la izquierda! ¡Acá! ¡Por aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí! ¡Aquí, cabrón! ¡Aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Cierra la pista! ¡下來! ¡F ngày! ¡Mira, mira! ¡No! ¡No! ¡F accusations! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí! ¡Aquí anda! ¡Buelo, vuelo! ¡Corte! ¡Buelo, vuelo! ¡Buelo! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Buelo, vuelo! ¡Aquí! 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 ¡Aquí hay uno! ¡Aquí! 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 ¡Aquí, aquí! ¡Aquí! ¡Ahí abajo! ¡Ahí abajo! ¿Dónde estáis tú Rodolfo? ¡Lista! ¡Lista! ¡Lista aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ele chiqui lo lleva! ¡Ele chiqui! ¡Ele chiqui! ¡Vaya para delante! ¡Para delante! acá ¡Délo, chiqui! ¡Délo, chiqui! ¡Acá! ¡Mira, mira! ¡Ve, cubano! ¡Délo, chiqui! ¡Délo, chiqui! ¡Délo, chiqui! ¡Ve, cubano! ¡Gracias!